La receta para producir dimetiléter o DME tiene un ingrediente protagonista, la biomasa, que puede provenir de fuentes muy diferentes. El proceso comienza introduciendo la biomasa en el reactor junto con el resto de ingredientes, vapor de agua y óxido de calcio, y calentándolo a 700 grados. Este proceso elimina el CO2 y da como resultado un gas formado por metano, monóxido de carbono e hidrógeno, que es la base para fabricar el DME. Pero antes tendrá que pasar por un arduo proceso de limpieza. Primero se eliminan los residuos finos y tras enfriarlo se limpia con agua y se deja secar. Finalmente se pasa por un filtro de mangas que deja el gas listo para su transformación. Este gas limpio se lleva a un reactor catalítico que acelera la reacción entre sus componentes y tras enfriarlo y condensarlo obtenemos el DME.